Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva, el canal de multiservicio de electrónica integral Handa Silva. Si no me conoces y es la primera vez que entras a mi canal, te recomiendo que veas mis videos en la parte de la lista de reproducción. Te pido que compartas el canal en alguna de tus redes sociales porque quizás muchas personas, amigos y compañeros, no conocen aún todavía el canal. De repente también hay que ponernos también en el sentido o en el lado de la otra persona. Muchos jóvenes están saliendo del colegio, del liceo y quieren aprender alguna carrera tecnológica y no se sienten mucho apoyados ni por su familia ni por nadie. Entonces siempre mi intención va a ser ayudar a las demás personas a que se puedan beneficiar de alguna manera a través de YouTube con mi canal para que puedan aprender electrónica y defenderse en cualquier parte de la vida en el ámbito de la tecnología. La electrónica como tal te sirve para cualquier rama específicamente. Todos los equipos hoy en día tienen electrónica, refrigeradores, lavadoras, automóviles, etc. Y desde este punto de vista de mi canal, es muy fácil aprender sin tanto tecnicismo de ingeniería, porque a mí me interesa que tú vayas directamente al analizar un circuito en la parte de la reparación. Te invito a que le des like, que compartas la información, verdad? Y desde acá te doy una mano amiga para que te puedas defender. Amigos y compañeros, muchos jóvenes hoy en día, verdad? Están saliendo de sus colegios, de su liceo, verdad? Y quieren de repente estudiar, pero no tienen el dinero suficiente para hacerlo, no conocen acerca mucho del tema, verdad? Y siempre debemos colocarnos en el en el en la otra parte o la cara de la moneda, cierto? Esa es mi intención ser una persona bastante humanitaria en ese sentido, verdad? Y sin ningún tipo de egoísmo, porque aquí todo lo que se sube es totalmente gratuito. Así como muchas personas saben muchas cosas y otros que están comenzando, que no saben tanto, siempre va a estar abierto a al público lo que viene siendo esta información de electrónica. Y lo otro también que es muy importante y muy fundamental, amigos y compañeros. Yo tampoco me las sé todas, pero trato de dar lo mejor de mí, ya? Así que bueno, bienvenido eres a mi canal. Compártelo en alguna de tus redes. Muchas gracias por tu apoyo y vamos a analizar un circuito para que veas cómo podemos analizarlo. Pero desde un punto de vista muy fácil y esto te va a servir para analizar cualquier tarjeta electrónica, porque muchas veces el equipo no se pone en cortocircuito, sino que simplemente se abre un componente electrónico que hace que deje de circular el voltaje. Entonces de esta manera, tan fácil y sencilla, vas a aprender a analizar un circuito como este y así como puedes analizar este, puedes analizar cualquier tarjeta electrónica. La de un celular, la de una lavadora, la de un refrigerador, la de un automóvil, etcétera. Vamos al grano porque va a estar buenísima esta clase. Suscríbete, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes. Hola amigos, qué tal? Muy bien, vamos a analizar el siguiente circuito. Vamos a hacer una clase parecida a la clase pasada, que es donde analizamos el circuito a través de lo que viene siendo las líneas de circuito impreso en la parte caliente de la fuente. Pero ahora lo vamos a hacer con respecto a la salida de la fuente. Esto te sirve, amigos y compañeros, para poder analizar cualquier circuito electrónico para saber cómo trabaja cada componente electrónico o cómo están conectados. Por ejemplo, si yo quisiera saber para qué está trabajando este transformador o para qué trabaja este transformador o para qué trabaja este transformador. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy es analizar a través de lo que viene siendo las líneas de circuito impreso, es decir, sacar información a partir de un producto que está hecho. Para saber cómo está relacionado entre sí, para decir yo con claridad y con propiedad, decir, ah, mira, sabes que este pertenece a la fuente tal. Este pertenece o me tiene que entregar dos voltajes respectivamente. ¿Me explico? Bien, entonces, como podemos saber o darnos cuenta, es que estos transformadores están acá para entregar voltaje alterno en alta frecuencia. Directamente de esto, ellos tienen que ser rectificados por los diodos de salida. En este caso, el fabricante utilizó diodos de tres patillas, que son los famosos diodos de cátodo común. Estos diodos, ¿verdad? Lo que están haciendo es rectificar el voltaje de alta frecuencia alterno de estos transformadores que están acá. En este caso, no vamos a meter este porque este está del lado caliente de la fuente, mientras que estos dos están siendo cruzados por una línea divisora. De repente, tú es la primera vez que estás entrando a mi canal y no conoces mucho sobre el tema, vaya y busca el curso de fuentes conmutadas que hay, que hay varios, y el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, que hay dos. De esa manera, vas a poder darte cuenta de lo que estoy hablando con muy facilidad, con mucha facilidad. Muy bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, analizar este transformador, ¿verdad? ¿Para qué está trabajando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, simplemente utilizas un marcador para ver, vamos a analizar este transformador que está acá. Este transformador, a ser cruzado por la línea divisora, significa que está para el lado de la salida de la fuente. Está para el lado también, es decir, va a trabajar con parte caliente, pero también va a trabajar con parte fría. Si nos damos cuenta, aquí, a la salida de este transformador, tenemos un semiconductor que está puesto en un disipador. Está justamente al lado de lo que viene siendo o cercano a este transformador, mientras que por este lado manejamos dos semiconductores también. Y es decir, está cercano más que todo a este transformador. Bien, perdón que tuve que parar un segundo. Entonces, al analizar el circuito de la siguiente manera, nos damos cuenta que este semiconductor está cercano a este, y que estos dos semiconductores están cercanos a este, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo puedo saber yo con qué voltaje trabaja este semiconductor, con qué voltaje trabaja este y con qué voltaje trabaja este? Amigos, estos son diodos rectificadores de alta frecuencia. Solamente que el fabricante dijo acá, vamos a colocar diodos de tres terminales, los famosos diodos de cátodo común. Pueden venir en otra tarjeta, pueden venir diodos como estos. Mírame, como estos que están acá. Estos también hacen la misma función que estos. Solamente que algunos pueden venir de un amperio, tres amperios, cinco amperios, dependiendo. Y un voltaje determinado. Entonces, si yo quisiera saber, para poder entender cómo está conectado el circuito, hay dos maneras. Yo, por ejemplo, quiero saber con qué voltaje trabaja este diodo, con qué voltaje trabaja este diodo, con qué voltaje trabaja este diodo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo utilizar el multímetro digital a través de la continuidad, desde el punto del pin de la salida hasta el cátodo del diodo. Si yo me paro acá, veo que esta fuente de alimentación entrega 12, 12, tierra, 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 5B, 5B. Luego dice 5B, BSB y STB. Donde dice 5B, SB y STB, es ahí donde se tiene que dar la orden de encendido. ¿Verdad? Es decir, que donde dice 5B, SB, hay algún diodo de estos que tiene que ser el que entrega ese voltaje automáticamente. Bueno, vamos a seguir la pista. Vamos a suponer que yo quiero analizarlo. Y bueno, voy a hacer lo siguiente. Volteo. Y aquí tengo el transformador. Tengo la parte caliente de la fuente y tengo la parte fría de la fuente. Al darme cuenta acá, veo que... Voy a acercarme un poco aquí. Tengo un terminal aquí. Toda esta pista gruesa es una sola. Es decir, que aquí tengo un componente electrónico que es el diodo rectificador de alta frecuencia. Es decir, que este diodo me va a entregar un voltaje de C por la patilla del medio porque es un diodo de cátodo común, un voltaje positivo. Si yo utilizo el multímetro digital en escala de continuidad, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que me paro desde este punto del medio. Al medio no me marca continuidad, sino que es una lectura. Eso es lo correcto. Ahora, si yo me paro de extremo a extremo, hay continuidad. Porque la tierra del chopper, ¿verdad? Acá está, este terminal está conectado con el ánodo del diodo. Ambos extremos de los diodos son el ánodo. Después vamos a analizar eso de manera mucho más profunda. Pero lo que me interesa saber es para qué voltaje o qué voltaje me va a entregar este diodito que está acá por la patilla del medio. Eso es lo que me interesa saber a mí. Sabemos que este diodo que está acá, que viene siendo este, que está cercano a este transformador, está rectificando el voltaje alterno proveniente de alta frecuencia de acá. Para los que no saben, tú no te puedes parar a medir el voltaje alterno a la salida del transformador porque sencillamente no vas a poder medirlo. De hecho, puedes dañar el multímetro digital. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente análisis. Voy por acá. Voy a acercar esto un poco más. Y me paro en la patilla del medio. Bien, la patilla del medio es esta. Bien, entonces la patilla del medio, que es el que va a entregar el voltaje DC, hace lo siguiente. Coge para este lado y directamente se está metiendo con un componente electrónico. Este componente electrónico, voy a acercarlo un poquito más para que lo puedas ver bien. Este componente electrónico es el positivo de un capacitor y este es el negativo. Este es el negativo y este es el positivo de un capacitor. El positivo del capacitor pasa a través de esta pista. Mira la pista. Pasa por aquí, pasa por aquí y se está metiendo a este componente. Este componente que está acá, pasa para acá directamente. ¿Qué es esto que está acá? Si yo lo volteo directamente, es una bobina que está engomada. La bobina está dejando circular la corriente proveniente del capacitor principal y pasa directamente a través de esta pista. Esta pista pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y se está metiendo a este terminal. ¿Y qué es ese terminal que está aquí? Si yo volteo la fuente, me habla de que vendría siendo el positivo 5BSV. Podemos comprobarlo. Es decir, que este diodo que está acá, amigos y compañeros, este diodo está entregando el voltaje de stand-by. Por eso, este transformador es el del stand-by. Y para que veas que no estoy mintiendo, voy a utilizar la continuidad. Escucha el multímetro, por favor, porque lo que voy a hacer es un acercamiento para que tú puedas analizarlo de una manera muy fácil. Voy a voltear la fuente. Entonces, tengo aquí el componente y me voy de acá. Tengo el cátodo del diodo. El cátodo del diodo llega al positivo de lo que viene siendo el capacitor. Perfecto. Ahí estás escuchando el multímetro. Por ende, el negativo no puede estar conectado. Acá, por ejemplo, el negativo del capacitor sería este. Este es el positivo, ¿verdad? Este es el negativo del capacitor, por ende, no puede haber continuidad. Bueno, el positivo del capacitor pasa por aquí, pasa por aquí y está llegando una bobina. Hay continuidad, ¿te das cuenta? Y esta bobina tiene que tener continuidad para este lado. Ahí está. Entonces, si sigo la pista, por acá, por acá, por acá, por acá, llega el terminal de salida. Ahí está. Entonces, si llega el terminal de la salida, que viene siendo este, esto lo vas a hacer a través de los marcadores. Tú vas a voltear y ¿qué punto sería este? Este puntito. Lo que pasa es que estoy desde acá. Aquí, por ejemplo, aquí me paro acá. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis al sexto. Entonces, cuento, desde arriba hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es este que está acá. Ese que está ahí. Vamos a marcarlo con un marcadorcito. Voy a ponerlo. Uno, dos. Vamos a ver si lo puedes ver bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ese que está ahí. Ese, a ver, aquí. Ese, ahí lo marqué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ese sexto tiene que tener relación con el cátodo del diodo. Entonces, lo voy a poner allí. Y vamos a hacerlo. Vamos a verlo. Voy a pararme en el cátodo. Ahí está. Patilla del medio del diodo. Ustedes quizá no lo ven. Y mido acá. Y ahí está, amigos. Se dan cuenta. ¿Y qué me está hablando este terminal seis? ¿Qué me está hablando este terminal seis? Bueno, contemos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué dice ahí? Positivo 5BSB. Se dan cuenta. De esta manera, yo pude analizar, amigos y compañeros, completamente una parte del circuito para saber con qué voltaje trabaja este diodo. Seguidamente, amigos, este diodo, y así lo puedes hacer para saber qué capacitor de estos pertenece a lo que viene siendo el voltaje de stand-by. Ya nos dimos cuenta que este diodo pertenece al voltaje de stand-by. ¿Verdad? Y así como hice este procedimiento, también lo podemos hacer en estos. ¿Para qué voltaje trabaja este diodo? ¿Para qué voltaje trabaja este diodo? ¿Para qué capacitor es este voltaje? ¿Para qué capacitor es este voltaje? Es decir, es una manera de hacerlo muy fácil y muy sencillo. Te lo digo sinceramente. Yo, del tiempo que tengo reparando, no he usado nunca un diagrama. A lo más el diagrama de lo que viene siendo el chi-oxilador para ver con qué voltaje de veces se trabaja, etc. Pero lo que viene siendo realmente acá, amigos, y esto es un método que realmente no enseñan en las escuelas técnicas. O sea, tú puedes ir incluso hasta la misma universidad o a cualquier otro sitio que ya de por sí en las carreras de ingeniería o en carreras técnicas no enseñan esto. Entonces, ni siquiera los institutos profesionales de electrónica enseñan esto. No sé por qué razón no lo enseñan o no lo han quitado. Me imagino que alargarán el pensum o no sé. En fin, ¿verdad? Pero de esa manera yo he podido ya darme cuenta desde el glosario. Es decir, con propiedad, decir, mira, ¿sabes qué? De hecho, incluso viendo la fuente, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Ese transistor, ese diodo que está ahí es para la parte del stand-by. Sí, este transformador pertenece a lo que viene siendo la fuente de los 2 y los 24 voltios. Y de esa manera muy fácil y muy sencilla vas a poder desglosar cualquier fuente de alimentación. ¿Se dan cuenta? Amigos, suscríbete al canal, compártelo en alguna de tus redes sociales. Ahí hemos analizado ese diodo simplemente siguiendo el método de la ingeniería inversa a través de un producto que ya está elaborado y está hecho. Y así para esto puedes hacerlo con estos o puedes hacerlo con el circuito integrado, seguir las pistas, etc. Obviamente van a haber circuitos que son complejos. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierde la información, se pierde el seguimiento. ¿Y por qué es eso? Porque a ver si los circuitos son multicapas. Es decir, que el circuito te lo ponen por debajo de la capa. ¿Ya? Bendiciones y muchas gracias. 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 Gracias.